Hola, ¿qué tal? Soy la maestra María Orozco. Este curso de Aprende Inglés Hablando está diseñado para todas las personas que quieran aprender inglés fluido. Aquí aprenderás las cuatro habilidades del idioma inglés, que son hablarlo, escribirlo, leerlo y comprenderlo cuando lo escuches. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas este video primero de Aprende Inglés Hablando para que sepas cómo estudiar con este curso. Al final del video te dejo anotaciones de tu lección. Y si ya eres uno de mis alumnos, comencemos de una vez. No me malinterpretes. Don't get me wrong. Necesito mucho más dinero. I need way more money. Quiero decir, amo mi trabajo. I mean, I love my job. Odio mi trabajo. I hate my job. Sueño con tener un mejor trabajo. I dream to get a better job. Mi sueño es viajar por el mundo. My dream is to travel the world. Mi sueño es ser un boxeador profesional. Mi sueño es obtener un título en psicología. Mi sueño es obtener un título en psicología. Mi sueño es regresar a la escuela. Mi sueño es regresar a la escuela. Me gustaría estar libre de deudas. Me gustaría abrir una tienda de regalos con mi mamá. Me gustaría abrir una tienda de regalos con mi mamá. Mi sueño es ser bailarín un día. Mi sueño es ser bailarín un día. Mi sueño es escribir un libro. Mi sueño es escribir un libro. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? Me pico un zancudo en mi pierna. Me pico un zancudo en mi mano. Me pico un zancudo en mi mano. ¿Puedo preguntarte algo? Me pico un zancudo en mi mano. 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 Me picó un zancudo en mi cara. I got bit by a mosquito on my face. Me picó un zancudo en mi mejilla. I got bit by a mosquito on my cheek. Me picó un zancudo en mi dedo. I got bit by a mosquito on my finger. No me malinterpretes. Don't get me wrong. Necesito mucho más dinero. I need way more money. Quiero decir, amo mi trabajo. I mean, I love my job. Odio mi trabajo. I hate my job. Sueño con tener un mejor trabajo. I dream to get a better job. Mi sueño es viajar por el mundo. Mi sueño es ser un boxeador profesional. Mi sueño es obtener un título en psicología. Mi sueño es regresar a la escuela. Mi sueño es volver a la escuela. Me gustaría estar libre de deudas. Me gustaría abrir una tienda de regalos con mi mamá. Mi sueño es ser bailarín un día. Mi sueño es escribir un libro. Mi sueño es escribir un libro. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntarte algo? Me pico un zancudo en mi mano. Me pico un zancudo en mi nariz. Me pico un zancudo en mi nariz. Me picó un zancudo en mi cara Me picó un zancudo en mi mejilla Me picó un zancudo en mi dedo Me picó un zancudo en mi dedo Bueno, aquí les dejo las anotaciones de todas las frases que aprendieron en esta lección Como ya saben, el inglés español El rojo, pronunciación figurada en inglés Y el azul, cómo se escribe en inglés Música Bueno, ha llegado el final de este video Espero que te haya gustado la clase No te pierdas la siguiente clase de Aprende Inglés Hablando Clase número 7 Adiós, goodbye, hasta la próxima Adiós, goodbye Aprende Inglés Hablando